Dime por Dios Tu bendición Oh madre mía adorada Que yo de ti pido perdón Por lo que tanto has sufrido ¿En dónde estás? En la mansión Una mirada te pido Madre querida Ruega por mí al criador Tú que estás en la mansión De este trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me lleve y que me lleve al corazón Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Y acabó el amor de madre Que era mi única ilusión Tú que estás en la mansión De este trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me lleve y que me lleve al corazón Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Y acabó el amor de madre Que era mi única ilusión Dame por Dios tu bendición Oh madre mía adorada Que yo de ti pido perdón Por lo que tanto has sufrido En donde estás en la mansión Una mirada te pido Madre querida Ruega por mí al Creador Más información en la mansión 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 Más información en la mansión